Hoy no quiero estar, lejos de la taza ni el árbol Hoy quisiera estrellar, vicio a dar su mentira Oja de los morales, árboles, esponjas, nubresa de las piernas Que se encuentran a veces, ojos de las estrellas de mar y los peces Hoy me quiero cantar más allá, más allá de no tener la canción Toda una canción es un término, la canción es un término Como voy a cambiar del color, a la boda Que se puede querer, si no es bonito como creer Que la voy a pensar, que la voy a enseñar